He recibido infinidad de mensajes preguntándome que cuando se actualizaría el Huawei P20 Lite La familia P20 está compuesto por el Huawei P20 y Huawei P20 Pro y Huawei P20 Lite Obviamente, quiero decirte que de esta familia el smartphone más vendido es el P20 Lite Es el que tiene un éxito en ventas y ha sido muy bien acogido por todos los usuarios Pero a nadie nos debemos engañar que el Huawei P20 Lite no tiene las mismas características ni de software ni de hardware que sus hermanos mayores Por esta razón, los otros dos modelos de alta gama tanto el P20 como el P20 Pro han venido actualizándose desde diciembre del año pasado Pero al no tener el mismo hardware y software el P20 Lite El desarrollo por parte de Huawei para Android 9 que sea estable y que funcione a la perfección en el P20 Lite Es que hasta hoy se ha anunciado que ya tienen el software estable de Android 9 para el P20 Lite Por cierto, si buscas un smartphone con excelente relación costo-beneficio Busca el P20 Lite en cualquier tienda en línea y lo vas a encontrar al mejor precio desde su lanzamiento Como te comentaba, hoy Huawei ha afirmado que tienen ya el software estable de Android 9 para el P20 Lite Huawei indica que si nada los retrasa, el despliegue de la OTA oficial con esta actualización del sistema operativo será liberada en abril En abril se liberará Android 9 para el P20 Lite ¿Qué novedades representa para ti cambiar EMUI 9 a dejar EMUI 8? Entre las novedades que vienen en EMUI 9, que está basado en Android 9 Tenemos que tendrás un mejor rendimiento gráfico al ajuste de la configuración del sistema Y una mejor gestión de la batería para ahorrar energía cuando no estamos usando el smartphone La inteligencia es otro de los puntos claves de este modelo de Huawei Motivo por el que este nuevo sistema operativo cuenta con más herramientas para convertir tu smartphone en un smartphone mucho más inteligente Todos estos beneficios los notarás una vez que instales Android 9 en el P20 Lite cuando esté disponible Lo notarás sobre todo en la rapidez al aperturar las aplicaciones más populares Ya que en pruebas realizadas entre EMUI 8 y EMUI 9 Revela en una comparativa de ambas versiones que las aplicaciones se abren 16% más rápido después de haber actualizado a Android 9 A toda mi audiencia que me ha preguntado por este modelo Finalmente están informados Saldrá en abril Sigue el canal y te mantendrás muy bien informado Agradezco mucho tu atención y tiempo a este video Deseo que tengas un excelente día Hasta pronto